En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les avisamos que habrá un retiro de cuaresma próximo sábado a las 12 del mediodía en la capilla de San Juan Bosco. Pues empezamos en estas dos semanas de pasión, que se le llama, porque hoy es el primer domingo de pasión. Y para hoy, pues las pláticas tendrían que estar, perdón, las imágenes tendrían que estar cubiertas. Pero ya el próximo domingo ustedes las encontrarán cubiertas. ¿Y por qué cubiertas? Por esto del Evangelio de la Mesa. El Evangelio termina diciendo que ellos tomaron piedras para lanzárselas y él se ocultó a sus ojos. Pues casi por eso cubrimos las imágenes. ¿Sí? Porque ellos, a pesar de que lo vieron y después ya no lo vieron, no se arrepintieron. ¿Sí? Y nosotros, el próximo domingo verán que las imágenes de la Iglesia van a estar cubiertas para que nosotros, viéndolas cubiertas o escondidas, pues nos arrepintamos y pensemos en nuestros pecados. El Evangelio, perdón, el capítulo 8, de donde está tomado el Evangelio de hoy, pues comienza con el dramático descubrimiento de la mujer encontrada en la adulteria. y termina con las palabras, y Jesús se ocultó a sus ojos. Ese es el Evangelio todo, el capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Eso comienza diciendo que los judíos trajeron a la mujer sorprendida en adulterio frente a él, y lo pusieron a prueba para ver si lo juzgaba. Y el Evangelio menciona que nuestro Señor se puso en el suelo a escribir. Y después les dice, pues, cualquiera de ustedes que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Pues el único que está sin pecado es Jesús. Y él, en vez de tirarle la primera piedra, pues, la perdona. Y le pregunta, ¿cuántos te juzgan? Y ella dice, ninguno. Pues dice, yo tampoco. Vete en paz y no vuelvas a pecar. Sí, entonces, las piedras ya las traían los judíos. Las tuvieron listas hasta el final, hasta que acabaron con él. Pues ese es el contraste tan grande del capítulo 8 del Evangelio de San Juan. La misericordia y el perdón personificados en la persona de Jesús. Y esa misericordia y ese perdón rechazados una y otra vez. Entonces, ellos, perdón, él como castigo. A ellos no admitir ni reconocer el pecado, ni recibir la misericordia. El castigo es que él se oculta a sus ojos. Y ustedes no tienen idea de eso, cuánto, a cuántas personas le habrá pasado. Porque imagínense, haber recibido la gracia del bautismo, la gracia de la confirmación a Jesús mismo en el sacramento de la Eucaristía. Y recoger piedras para tirárselas a él, rechazando su gracia, su perdón, pues es el insulto más grande que se le puede hacer a Dios. Y la consecuencia del rechazo de la gracia es la pérdida del sentido de la vida. ¿Qué les pasa a todos? ¿Cuántos de sus hijos, compañeros de trabajo, hermanos, vecinos, padres de familia, no han tenido que sufrir la pérdida de Cristo? ¿De no poderlo encontrar? Y Jesús le dice, ¿Y ustedes me buscarán? ¿Y no me encontrarán? ¿Y se morirán en su pecado? ¿Sí? Imagínense cuántas cosas no suceden, de cuántas formas la gente no se muere en la actualidad. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué tendría que la gente morirse de esa forma? ¿Por el pecado? Nada más que por el pecado. ¿Sí? So, dos cosas, las peores que nos pueden pasar a nosotros. El no encontrar a Cristo y morir no está en pecado. Entonces, la paciencia de Cristo también se termina. Él tiene paciencia, misericordia y perdón para la mujer que llora sus pecados, que se arrepiente. Más sin embargo, para los fariseos, en lo más mínimo, en lo más mínimo. Y Él se lo dijo una y otra vez, ustedes son hijos del demonio. Su padre es Satanás. Ustedes no conocen a Dios. Ustedes no tienen nada que ver con Dios. Bueno, pues estos fariseos continúan en el mundo a hoy, ¿verdad? Son los dueños de todo, que controlan todo. Sí. Entonces, en este primer domingo de pasión, ¿cuál sería la respuesta nuestra a este evangelio que acabamos de escuchar? Pues, primero, dice la epístola de la misa que Jesús entró en el santuario del templo con su propia sangre para redimirnos. Entonces, el Señor nos pide urgentemente a nosotros que al menos durante estas dos semanas seamos compañeros de su pasión y de su muerte. Y fíjense, una de las cosas que más aleja el mal es el sentir compunción, dolor por el pecado. Uno puede estarse confesando todos los días, pero si nunca tiene dolor por el pecado, la situación continúa. Y durante estas dos semanas, el Señor quiere que lo acompañemos, que seamos compañeros de su pasión durante estas dos semanas, al menos sintiendo dolor por el pecado. Entonces, esa es la primera reacción que nosotros deberíamos de tener en esta semana de pasión y después en la semana santa. el acompañar a Cristo, el asimilarnos, el asociarnos a la pasión de Cristo, dejarnos. ¿Recuerdan cuando en la muerte de Lázaro que le invitan a que vaya a verlo? Estaba enfermo. Y Pedro, perdón, y Tomás dice, vayamos con Cristo y muramos también con Él. Pues esa es la respuesta a nosotros, morir juntamente con Cristo. Eso es lo primero. Lo segundo, pues, y es más importante, no podemos hacernos uno con Cristo en su pasión si no tenemos los mismos sentimientos. los mismos deseos, los mismos intereses. Sí. Y ya ustedes saben de lo que nos preocupamos toda la vida, todo el resto del año, ¿verdad? ¿De qué nos preocupamos? ¿Qué es lo que más tenemos en nuestro interior? Pero por lo general casi nunca pensamos en hacer nuestros los intereses de Jesús, los sentimientos de Jesús. Y San Pablo dice, tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. ¿Cómo podríamos nosotros querer acompañar a Cristo si hay egoísmo en nuestro interior? si hay un demasiado amor a las cosas de este mundo, al placer, a la comodidad, a la comida, a la diversión, imposible. ¿So primero? Para acompañar a Cristo en su pasión, tener los mismos sentimientos. Y segundo, que yo sea digno de ser representado por Cristo en la cruz. Y ustedes pueden imaginarse qué actitudes tendríamos que nosotros tener para que Él nos represente ante Dios en la cruz. ¿Sí? Entonces, escojamos el doloroso camino de la participación en la pasión de Cristo. No solamente por nosotros, si recuerdan en la estación octava, creo, o séptima, donde Jesús encuentra a las mujeres y les dice no lloren por ustedes, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. ¿Cuánto, cuánta mortificación, cuánta penitencia no tenemos que hacer por nuestros hijos? Especialmente ahora que, como se lo había dicho, estamos ya iniciando la sexta generación de la historia donde sus nietos comenzarán a adorar a Satanás. Entonces, escojamos el doloroso camino de la participación de la pasión de Cristo. Ayudémosle a llevar la cruz. Pongámonos cordialmente al lado de nuestro Señor y Salvador para que nos condenen injustamente ante todo el mundo, nos coloquen al lado de un criminal vulgar y clamen furiosamente contra nosotros esto de crucifícale. Seamos crucificados con Cristo. Ese es el camino que estamos destinados a abrazar y a recorrer al menos durante estas dos semanas. Que el Señor nos dé la fuerza para beber el cáliz del Señor, el cáliz de su pasión. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu cruzó.